hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal este desafío nos pide completas misiones de Clark Kent, Batman, Blindado o Baseball en anteriores vídeos les acabo de dejar las localizaciones de cada uno de ellos recuerden que son cinco misiones que tenemos que terminar algunas de las misiones que nos pedirán será derrota a un alienígena, pilotea una nave ya saben que los alienígenas van a salir en las ciudades con nombre morado ya derroté a uno ahora sólo falta que me suba la nave me va a contar otro desafío recuerden que son cinco van a tener que ir a pedir cinco misiones aquí es otra de derrota alienígenas ya saben semillero sagrado salen varios se dejan infectar por un parásito y listo